Jarvis, diga señor Inicia el videoblog Si señor Se acabaron las vacaciones Tiempo de back to school Que onda pedacitos de grieta como andan Ya tenemos tiempo sin subir video por cuestiones de trabajo Pero bueno El tema de hoy es Las personas defecantes Ese tipo de personas que por más que tengas paciencia Jamás, pero jamás Vas a poder soportar Empecemos con el primer tipo de personas defecantes Las personas que no saben manejar Y casi no hay de esas personas En esta ciudad tiene la particularidad De manejar de un tipo Muy Defecante Vas manejando, te paras en un 4 alto Te toca pasar a ti O sea, tú llevas la preferencia Te pasas Y los muy cabrones se enojan porque te pasaste Porque no les diste el pase Y porque te toca a ti O sea, ¿qué pedo? Te paras en el mismo 4 altos Y le toca al otro Te dan el pase Te pasas Y los muy cabrones se enojan Porque te pasaste Les tocaba a ellos Y te dieron el pase No mames Mira Ese tipo de personas Cagan Bueno, bueno, bueno Otra costumbre de los automovilistas Es que van por la calle manejando de esta manera Vas tú caminando tranquilamente por la calle Te ven Y esto es lo que pasa Te miran como si fueras el peor enemigo de esas personas Ah, cabrón Sí, muy machito el cabrón Va en el carro y te mira feo Y no te los vayas a encontrar caminando Porque son una perita en dulce Eso sí, no van en su carro muy valientitos Pero te los encuentras de frente y mira Ok Otro tipo de personas bastante defecantes Son las cajeras con mal modo o con mala cara Casi siempre en domingo nos toca ir a la tienda Porque hace falta leche, huevos, pan Lo que sea Te mandan a las 7 de la madrugada En pijama Modorro Y con unos ánimos que No mames Llegas a la tienda Eh, buenos días ¿Me podría cobrar? Claro, buenos días ¿Tiene tarjeta? No, no tengo Este, me podría cobrar Es que ando un poco apresurado Está bien Me dan las cosas, por favor Tenga, aquí está Son 9.98 Tenga, aquí está Traes un pinche humor De no aguantar a nadie Para verle la jetota Una cajera que ni bien te atiende ¿Qué pedo? Eso es estresantísimo Y más a las 7 de la madrugada Otro tipo de personas Bastante defecantes Son las personas Carrilludísimas Son ese tipo de personas Que chingan y 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 chingan Ya sea que estés Con tu familia Novia o amigos Joden y joden A más no poder Mira y miren Cuatro ojos Mira y chingan Pinche cuatro ojos Y chingan Pinche cuatro ojos Y chingan Tu madre Cabrón Ah, no mamen Ese tipo de personas Pero ¿Cómo? Cagan Te chingan En todo momento ¿Qué madres? No, no, no Y cuidado Que tengas un amigo así Que obviamente Aquí no hay amigos así Te invitas a jugar Videojuegos A tu casa Ah, no mames Güey, me ganaste Ah, pendejo Ganes Soy más bien Soy mejor que tú Pinche cuatro ojos Me la pelas Ejeje Chúpale aquí Chúpale aquí Y si eso les parece Defecante No Las personas Que se creen Sabenlo todo Ellos todo lo saben Todo lo tienen Y nunca se equivocan Oye ¿Me podrías explicar Lo que es plásticos PET? Eh, claro Este, son unos plásticos Que penetran eternamente Tonto Y cuidado con que les digas Que se equivocan ¿Neta significa eso? No, no, no Este, espérame un poquito Significa polestireles Tereftalatos ¿Quién no lo sabe? Ah, gracias Son ese tipo de personas Son ese tipo de personas Que se crean inteligentes Porque ven a López Dóriga Otro tipo de personas Súper cagantes Que aquí no hay Por supuesto Son las personas Engreídas Ese tipo de personas No te cagan el día No te cagan la hora No te cagan los momentos Te cagan los putos huevos Son el tipo de personas Más cagantes Que pueden existir Güey, mira Me compré un celular Touch Por fin Diez años de trabajo Como negro Y tengo un celular Touch Eh, sí Este, claro Claro Ah, sí Yo tenía el mismo La semana pasada Pero como no era El último modelo Pues Lo deseché Ah, pinche culero Y todavía hay un tipo De personas Más arribita Que como Defecan Son cagantísimas Son las personas Que siempre te están Mandando a la fregada Y dando la contra Oye, te recomiendo Que no compres ese gel Si te puede caer el pelo Sí, bueno No, es en serio Yo tengo un conocido Al que se le cayó el pelo De verdad Sí Ete pues Ay, no mames Te lo estoy diciendo En buena onda Sí Ay, no mames A ver, ¿cuándo maduras? Oye, oye Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué quieres? Este, pues Ya que te vas Vas y me saludas A tu Gente cagante Y esa Otra cosa Que está convirtiendo A la gente De Facebook Súper cagante Reatitas Les suplico Se los pido De favor Dejen de andar Con esas mamadas De modas De Facebook Como Moment Camp La película de Facebook O los típicos juegos Enfadosos Que a nadie le gustan Si de por sí Ya estás feo ¿Para qué pasar La fealdad De la realidad A un dibujo? O sea Vas a ser Doblemente feo Y mucho más culero Otra cosa A la gente No le interesa Ver tu película De Facebook ¿Qué mamadas O qué no mamadas Hiciste en todo el puto año? Para eso lo estás publicando A cada momento ¿No? Conozco una persona Que según Entrena Pero en vez de entrenar Se la pasa tomándose fotos Con el Moment Camp En vez de entrenar Y sigue Super Mega Botijona No mames Déjense de mamaditas Como esa por favor Y dejen de Mandar Solicitudes De juegos Que nadie juega Como se han estado Poniendo mucho de moda Los remixes de Autotune He estado haciendo Unos proyectines Les voy a presentar Paulatinamente Si Mayra Dije paulatinamente Videos que yo hice Con los remixes de Autotune Espero les gusten Vamos a ver El primero Que más me gustó Vamos Papá O yo Te digan No, no es tu novia Tracy Soy mi novia Está chiquito todavía Para tener novia Mi amor No me veo Tracy es mi novia Y digo Ay, yo no soy tu novia Tengo otro novio ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué te hice? Me rompí el corazón Pero no debes de llorar Mi amor Puedes tener otras novias Pero mi novia está hermosa No es tu novia Pero no debes de llorar Pero no debes de llorar Puedes tener otras novias Pero mi novia está hermosa Por nuestra novia Mi novia No es tu novia No es tu novia No es tu novia Pero no debes de llorar Mi amor Puedes tener otras novias Pero mi novia está hermosa No es nuestra novia Mi novia No es tu novia Ey, no soy No es tu novia Ey, ay, ay, ay Me rompí el corazón Me rompí el corazón Ey, no soy No es tu novia Ey, ay, ay, ay ¿Por qué se le rompió el corazón A mi niño? No, papi ¿Qué tal les pareció el video? Sí, soy una madre Una verga Soy un dios Como el pinche Mexi Vergas Cabrón Me vale lo que opina un puto Mentira Como ven por falta de tiempo No he estado subiendo videoblogs Pero traemos un proyectino Ahí de estar subiendo la calidad De los videoblogs También traigo un proyecto De hacer un trailer Entre cómico De acción Y de ciencia ficción De no mames Les voy a dejar por aquí El trailer del video Aquí abajo Les hace el primer videoblog Y aquí les va a estar apareciendo El nombre del canal Recuerden suscribirse Comentar Dar me gusta Dar like Y si no te gusta el videoblog Pues órale chingue su madre De aquí ¿Qué está haciendo Viendo los putos videos Criticón de mierda? Órale, póngale Me dieron a escoger ayer Entre la paz mundial Y tirarme Scarlett Johansson Y yo les pregunto a ustedes ¿Cuántas veces se la tirarían? Bueno, esto fue No Mames Nos vemos en la próxima Yo soy Yuka, ya saben Y entren en los videillos putos No sean culeros Apóyenme Bueno, bye Bueno, adiós Ah, pinche producción culera Primero no sirve el puto Aplauso y ahora las Bye Bye